Esto es para concientizar a las personas, a todos nosotros que vivimos en nuestra comunidad de que es un problema que está muy generalizado, es un problema que está creciendo por muchos factores y que todos debemos estar conscientes de que debemos primero cuidar nuestra salud y en serio, si no somos diabéticos Gracias